Caterina, ¿qué hora es? Tengo una bananita. Una banana me propone de Caterina. Hola, Juana. Hola. ¿Cómo andás? Todo bien, vos. Bien. Qué lindo mundial. Sí, muchas gracias. Bueno, Juana, ¿paragua te dice? Sí. ¿Te gusta? Sí, me encanta. La verdad que soy paragua, pero me nací en la Universidad Argentina, así que nada. Las chicas lo toman todo con humor y yo también, así que está bueno. ¿En qué ciudad naciste de Paraguay? En Caguazú, Campo 9, le hice. ¿Y te viniste a los tres años, chiquita? Sí, chiquita. Mi mamá me trajo para acá en tren en ese tiempo. ¿En serio? ¿En tren desde allá? ¿Cuántas horas? Y era más de un día. ¿Y qué te acordás de allá? ¿Te acordás algo o eras muy chiquita? No, era muy chiquita, muy. ¿Y qué sabés de allá? Era muy chiquito, ¿no? Pocos habitantes. Sí, la verdad que sí, era muy chiquito, era como un campo. ¿Y qué hacía tu familia allá? Cosas del campo. ¿De campo? Sí. ¿Y qué se vino? ¿Tu mamá sola con vos, tu papá? No, vinimos todos. Tengo tres hermanos más. ¿Y se vinieron para acá a buscar algo para hacer, trabajo? Sí, había familiares acá también, así que vinieron para acá y de ahí empecé a trabajar acá. ¿Y dónde vivían cuando llegaron a Buenos Aires? En Mataderos, siempre vivimos en Mataderos, ahí en Ciudad Oculta. ¿Y de ahí sí te acordás ya? No, sí, ahí sí, ahí empecé a jugar al fútbol, ahí hice mi vida, literal. ¿Y qué te cuenta tu mamá de ese tren? Me tenía mi papá en los brazos y vino el policía a preguntarle cómo, me llamaba yo. Y mi papá le dice, ahí está su mamá, pregúntale a ella. Y el policía quedó, ¿pero no es tu hija? Mi mamá lo cagó a pedo, que dijo, ¿cómo no se iba a saber mi nombre? Y nada, de ahí quedó a esa anécdota. ¿Y no te cuenta tu mamá si comían, si tuvo que llevarse comida para todo? Sí, había ahí en el tren para comprar y parábamos. Comprábamos chipas y esas cosas. La verdad que sí, soy bastante paraguas. ¿Y volvés para allá, cada tanto? No, no volví más. ¿No volviste más? Volví para jugar a Libertadores con San Lorenzo, pero era pandemia y no podía salir a ningún lado. ¿Y acá tu mamá y tu papá te dicen que estuvieron mejor en Buenos Aires? ¿Encontraron lo que venían a buscar, laburo, una vida un poco mejor? Sí, yo creo que acá era el futuro. Creo que a mí me fue bien, a mi familia, a mi mamá. Creo que estamos bastante bien. ¿Y de qué laburan ellos, tus viejos? Mi papá es albañil y mamá nada, ama de casa. Y ahí labura en los comedores y cosas así. ¿Ayuda para otros? Sí, sí, ayuda. ¿Y qué te acordás de tu infancia acá en Buenos Aires? Acá. Fue duro, porque a los seis años me caí de la terraza y me hicieron 30 puntos en la cabeza. Y desde ahí me costó bastante la primaria porque me tuvieron que pelar la cabeza. Me perdí muchas cosas. Tuve como dos meses en terapia intensiva. Te podrías haber muerto. Sí, literal. Encima me caí jugando con mis primos a un juego ahí en la terraza. El perrito, viste, que te pone uno acá y dos así y se tira la pelota. Bueno, mi primo me tira la pelota pasada y atrabia un vacío. Y yo sigo la pelota y me caigo. Y cuando me caí, desde ahí como que no me acuerdo muchas cosas de mi infancia, antes de eso. Perdí casi toda la memoria. Guau. Pero ya ando la vida por la pelota, Juana. Sí, literal. ¿Literal? Y después de eso estuve bastante tiempo sin moverme, sin jugar. Después me recuperé de eso y empecé a hacer actividad de jugar al fútbol. Porque mi mamá juega al fútbol, mi hermana juega al fútbol. ¿Sí? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá juega. Es zurda. ¿Ah, sí? Sí, bastante buena. ¿Dónde empezaste a jugar al fútbol? ¿En el barrio primero? Sí, en el barrio, en Virgen del Carmen. Bueno, después, cuando ya tenía más noción del fútbol, fui a jugar a un club con chicos. Y ahí me fue bastante bien. Ahí fue donde quise, en verdad, jugar al fútbol. ¿Y qué club? Sol de Mayo. ¿Y qué edad tenías? Tenía 13. Cuando jugabas con los chicos en Sol de Mayo, ¿eras la única nena? Sí, la única. ¿Y no te molestaba que te golpearan, que te lo estimaran? No, era bastante. ¿Te sentías una más? Sí, era uno más de los chicos, la verdad. Y ellos como que sí, me tenían un poquito más de respeto porque era chica. Como que no podía lucirme tanto. O no tenían confianza en mí y cosas así. Le estabas pidiendo ahí y se la daban a otro. Claro, sí. ¿Y cuándo decidiste venirte a probar a un club grande, importante como San Lorenzo? La primera vez que me fui a probar, conseguí una prueba en River. No me gustó mucho porque me quedaba muy lejos y yo tenía que ir viajando sola. Y cada vez que iba, siempre me perdía. Siempre. Después de eso, mi prima me consiguió una prueba acá en San Lorenzo. Y vinimos a entrenar acá en la sur. Era las pruebas de futsal y estaba La Pocha, creo, La Pocha, Lucrecia Morra también. Y nada, me quedé, quedé. Y empecé a venir a entrenar acá y tiempo después sí, me llamaron a once. ¿Y cuando probaste, cuando me hiciste la prueba, te imaginabas que ibas a quedar? ¿Dijiste que bien estuve? Sí. ¿Sí? Sí, sí. La verdad que siempre di lo mejor y me destaque en todo. ¿Y cuando te dicen, quedaste en San Lorenzo? Re bien. Mi mamá es hincha de San Lorenzo, mi hermana también. ¿Fútbol once o futsal? ¿Ganar el torneo o ganarle a Libertadores? A Libertadores. ¿Terere o mate? Perdón, mamá. ¿Polca o cumbia? Yo bailo polca, pero La Poca. ¿Sopa paraguaya o asado? Asado. Pero las dos juntas se puede estar, es verdad. ¿Chipá o medialuna? Medialuna. Medialuna. ¿Eso es un lugar especial para vos o no? Sí, la verdad que sí. Tengo muchos recuerdos lindos acá. ¿Qué pasó acá? Tuve la prueba de futsal en esta canchita. ¿Y qué te acordás de esa prueba? ¿Hiciste goles? Hice goles y después de ahí fueron todos los entrenamientos acá. Hasta que nos fuimos al San Martín. ¿Y qué te pareció la primera vez que viniste a la cancha? ¿El tamaño, las dimensiones que tienes? Encima, venir a una prueba y venir al estadio. Claro, por eso. Fue un montón. Es más, me fui a sacar fotos ahí. ¿Por qué es hincha de San Lorenzo tu familia? Porque está en Cerro de Paraguay y le dicen el ciclón también. ¿Tu mamá era hincha de Cerro? Sí, es. Tiene los mismos colores. Los mismos colores y le dicen el ciclón también igual. Así que para toda la familia, una emoción. Yo soy de Olimpia igual. ¿Vos sos de Olimpia? El equipo de Olimpia. El otro, claro. La oveja negra de la familia. Negra y blanca. Sí. Pero en Argentina el ciclón. Sí, el ciclón. ¿Nos podrías mostrar en tu celu qué fue lo último que escuchaste de música? ¿Cómo se llama? ¿Weeam? Sí, re, re. Te pongo... Es un culo ahí. No me conocí mañana. No paro, no paro. Ojo, me gusta mucho la cumbia. Con la sonora de margadita. Vamos el tropi. Dale, va. Bueno, Juan, entonces quedaste en San Lorenzo y ¿cómo fue tu carrera acá? En futsal empecé jugando en la cuarta. Después de ahí me fui a probar a once y empecé a jugar en reserva. Hubo mucho tiempo que no pude jugar por el tema de los papeles. No, no podía salir. Y nada, terminé jugando hace como tres años recién. ¿Y porque no te podían inscribir hasta que no te saliera? ¿Qué papel? Pasa que para primera necesitaba... No había cupos extranjeros. Ah, ¿y por qué te costó tanto sacar los papeles? Por temas de la dirigencia. No tenía bastante ayuda para hacerlo. Creo que eso fue lo que más costó. Porque si se ponían de acuerdo entre la AFA y el club, creo que iba a salir mucho más rápido. Claro. ¿Y ahí en futsal ganaste varios títulos? Sí, en primera. Y en cuarta y en tercera también gané títulos. ¿Y qué es lo que te llevó a querer jugar en once? Si venías bien en futsal y ganabas. Quería experimentar también eso. Y me gustaba. Me gustaba mucho. ¿Y el tema del espacio? De golpe en futsal, poquito espacio, muchas jugadoras en un lugar chiquito y de pronto... Sí, la verdad que sí. Y encima de nueve tenés que correr bastante. Y nada, me amoldé bastante bien porque no me gusta quedarme quieta, quiero correr todo el tiempo y creo que fue la mejor decisión para mi carrera también. ¿Y cómo es ponerse esta ropa, jugar en San Lorenzo con este estadio hermoso, con la historia que tiene? Y lo fui viviendo de a poco, creo que me gustó mucho. Es como mi segunda casa. Mi mamá, todo. Mi mamá, si yo no vengo, viene a ver a las chicas igual. ¿Ah, sí? Sí, ella es fanática. Ella no falta a ningún partido. Es más, yo me fui y vino a todos los partidos. ¿Ah, sí? ¿Cuándo estabas en el Mundial? Sí. Le dicen la cabla a las chicas. Siempre estuvo ella, la verdad que es incondicionada mi mamá para mí. Y nada, le pone muy orgullosa a todo lo que estoy viviendo ahora en este momento. Lo más lindo es ponerla orgullosa a ella. Con el tema del estudio, ¿pudiste terminar el cole? No, lo tengo que terminar. Sé que lo tengo que terminar por mi bien también. Claro. ¿Y el resto de la vida que no sea fútbol? Todo fútbol bien. O voley puede ser. Ah, voley también te gusta. Sí, me gusta jugar mucho al voley, la verdad. Tuve un pasado lindo en el voley. Juana, ¿y del equipo qué jugadoras son tus referentas? O decís qué suerte que juego al lado de ella para aprender. En su tiempo fue La Pocha. Yo la admiro mucho y les soy agradecida siempre. ¿Quién es La Pocha? Eliana Medina. Eli. Cuando venía a entrenar con ella, no tenía para la sube. Me daban para la sube, me decían que no falta entrenar, que venga igual. Nada, creo que eso me quedó de La Pocha, por eso le tengo tanto cariño. Creo que es una de mis referentas. Y nada, después las chicas en conjunto. La verdad que me llevo bien con todas y todas son un cago de risa y son muy compañeras. O sea que te costó económicamente hasta que empezaste a cobrar. Sí, hasta que empecé a cobrar un viático. Empecé cobrando viáticos y no sé si fue hace dos años, pero que firmé el primer contrato. ¿Y el tema de los botines y todo, cómo conseguías? Me los regalaban también. ¿Quién? Mis padrinos o un amigo o cosas así. O sea que siempre vos para cumpleaños, para todo, cosas de fútbol. Sí, todo. Si me quieren regalar algo, botines. O cositas de fútbol. Y te pones a pensar, aunque recién tenés 20 años, qué diferencia, en un par de años nomás, tener que te ayuden con la sube a que venga la marca de ropa y te dé tus propios botines. La verdad que fue un salto enorme y no me lo creo, no me lo creo. Creo que me pongo a pensar y es lindo tener todo esto. ¿Y qué esperás económicamente del fútbol? ¿Poder vivir, poder salvarte, poder ayudar a tu familia? No, creo que poder ayudar a mi familia es lo primero. Y vivir del fútbol también, que me encanta y creo que me queda para rato. El objetivo va a ser salir afuera, obviamente. Creo que ahí va a estar la plata también. Agarraste un momento justo. Sí, mal. Igual yo creo que hasta ahora, ahora en Argentina, no todas vivimos del fútbol. Creo que hay algunas que trabajan aparte o no les alcanza y cosas así. Y nada, yo vivo con mi mamá, así que... Claro. No es que mantenés una familia entera con hijos y todo con el fútbol, claro. ¿Y te vas a animar a irte a otra ciudad? ¿A otro país? ¿A otro idioma? Si me dejan llevar a mi mamá, sí. ¿Y tus hermanos cómo hacen? Nada, nada. ¿Se la roban? Pasa que tengo a mi hermanito que tiene 15 recién. Claro. Y se tiene que quedar con él. Si pudieras intercambiar lugar con una compañera de equipo por un día, ¿quién sería y por qué? Con Solana, quiero ser arquera. Porque sos buena con las manos. Sí. ¿Tenés alguna cábala para los partidos? Es de mi mamá. Me pone una hojita de laurel abajo de los botines. No. Si pudieras elegir a cualquier futbolista, hombre o mujer, para ser tu compañero de equipo, ¿quién sería? Estefi Banini. Ay. ¿Tenés una jugada memorable? El gol a Huracán. ¿Cuál es tu comida favorita para recargar energías después de un partido? Si digo, me matan, perdón. La milanesa La Rossi. Messi también eligió milanesas para su comida. Sé que podés, tenés permiso. Si lo hace Messi. Si es, al horno. ¿Te hicieron alguna broma dentro del vestuario? No. Yo hago la broma. Nada, le decimos a las chicas, tipo, le decimos escombro, donde te pones, molestás. Cosas así, la verdad, nos cagamos de risa. Si pudieras tener una habilidad sobrenatural en el campo, ¿cuál sería? Velocidad. ¿Algún apodo que tus compañeras te hayan puesto? Las chicas acá en San Lorenzo me dicen Juan, no me dicen Juana. ¿Y en la selección? Paragua. Si organizaras una cena para todo tu equipo, ¿cuál sería el menú ideal? Pizza a la parrilla. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu carrera hasta ahora? El gol en el volumental. ¿Jugador de fútbol con el que soñás intercambiar camisetas? Messi. ¿Partido soñado en el que te encantaría participar? En un mundial con la selección. Me contaste que estabas jugando fútbol y volei y te llaman de la selección subí 17 primero. Sí, me llamaron subí 17. En ese tiempo estaba haciendo 11 futsal y me sumé a volei. Y me llamaron de la selección y como no podía hacer todas las cosas juntas, dejé volei. Y me dediqué al fútbol 100%. ¿Pero en ese momento tenías los papeles argentinos para ir a la selección? No, lo estaba tramitando. ¿Y pudiste entrenar primero, pero todavía no jugar? No, desde que lo tramité y de todas las... Me citaron un montón de veces y no pude viajar a ninguna competición y esta fue la única. El mundial, nada menos. Nada menos que el mundial. Bueno, pero tuviste la paciencia de igual ir. Sí. ¿No? Y ellos también la decisión de seguirte convocando. Sí, la verdad que sí, que fue lindo entrenar en la selección siempre y que te llamen siempre fue hermoso y aprendes un montón. Creo que salís del ambiente del club y ir a la selección, que es un plus, fue muy lindo. ¿Y la selección paraguaya te llamó alguna vez? Sí, tuve llamados. Tuve llamados de futsal también, de Paraguay, pero ya estaba tramitando la nacionalidad, así que me decidí por esta. ¿Vos elegiste Argentina? Sí, elegí a la Argentina. ¿Por qué? Porque creo que iba a ser lo mejor para mí, para mi futuro y el fútbol de la cara argentina creo que está más avanzado que el de Paraguay y acá iba a estar mi futuro. Y yo amo a Argentina y amo este país. Soy una argentina. Sí. ¿Tricampeona mundial? Sí. ¿Y con un mundial arriba? Sí, un mundial. ¿Y cómo fue el mundial? La experiencia fue muy linda. Aprendí un montón desde que empezamos a entrenar. Creo que Meloni sacó un plus en mí que no lo había visto. Me hizo sacar lo mejor de mí para estar en esa copa y en esa lista. Creo que trabajé mucho para estar en esa lista también. ¿Cuál es el plus que te hizo sacar? ¿Un plus de esfuerzo o algo técnico, táctico? ¿Qué es lo que te aportó? Creo que técnico y de la intensidad. Viste que él todo el tiempo te pide intensidad. Yo creo que la intensidad nunca la perdí con él. Creo que siempre fui muy intensa en todo y me hizo sacar eso. Bueno, ¿y cómo fue el grupo en el mundial? Muchas chicas que todavía van a jugar un mundial más, sub 20. Vos ya terminaste con la categoría. ¿Pero cómo fue el grupo? ¿La onda, la música, el viaje? Nada, fue hermoso. La verdad que estar ahí estábamos todas contentas, todas chochas, todas apoyándonos a cada una. La que no entra, parecía que entraba porque alentaba hasta el final. La verdad que el grupo fue muy hermoso. Después Corea del Norte fue campeón y toma un significado nuevo, pero perdieron 6 a 2 de arranque. ¿Cómo lo tomaron? Los nervios de ser el primer partido y después de no estar clasificada. Después de 12 años pensábamos en hacerlo bien todo el tiempo. Y creo que muchas cosas nos jugaron en contra. Más que nada los nervios. Y después en el segundo creo que fue nuestra mejor cara. Creo que fue el mejor partido que... Con Países Bajos que empataron, un resultado histórico. Me imagino que por ahí la confianza un poco te genera dudas después de perder tan fuerte en un debut en un mundial. No, sabíamos lo que era Corea. Sabíamos que era campeón de Asia. Lo veníamos estudiando todos los días. Y aún así no nos achicamos. Fuimos y vimos la realidad. Vimos lo que es Corea y la verdad que era muy superior a nosotras. Se nota el fútbol que viven ellos también. Claro. Pero con Países Bajos también empezaron perdiendo. O sea que otra vez confianza, confiar en ustedes, ¿no? Estábamos pensando que si perdíamos ese partido ya está. Claro. Lo mejor que hicimos fue cambiar el chip en el segundo tiempo y las chicas fueron con todas. La verdad que el grupo fue... En eso fue hermoso. Se apoyaban una a la otra y la actitud más que nada fue hermoso. Y después de ese partido, increíble, ¿no? El festejo, el... No, sí. Lo quitamos como lo hubiésemos ganado. La verdad que era histórico también. Y Holanda venía de ser subcampeón. Y subcampeón de Europa. Entonces lo tomábamos más como eso. Claro. Como una victoria. Y después con Costa Rica, clasificación. Primera vez que un equipo femenino argentino pasa octavos de un mundial. Sí, eso también. Sabíamos que teníamos que ganar ese partido así o sí, como sea. Y fuimos a afrontarlo así. Como lo merecíamos también. Porque creo que no merecíamos pasar octavos. ¿Y con Alemania? Me tocó entrar por la lesión de Kishi en el primer tiempo. Sí. Ah, entraste por la lesión de Kishi. Sí. Qué susto nos pegó Kishi ahí. Sí, sí. Encima Kishi la rompió toda. Creo que fue una de las mejores jugadoras. ¿Unos goles? Unos goles. Bienvenido a los goles. Sí. Fueron muy importantes sus goles, la verdad. Así que entraste por lesión. Sí. A los 40 y algo. Sí. Terminando y después jugué todo el segundo tiempo. ¿Y? No pude cambiar el aire nunca porque no tenía ritmo de partido. No conocía ese ritmo y más con el aire en contra, la altura. La verdad que me ahogaba mucho y no podía dar dos piques porque la quedaba. Así que eso creo que me jugó en contra. ¿Y sentiste que físicamente no pudiste rendir al máximo? No, no pude rendir al máximo. Y sí, me molestó mucho porque venía trabajando todas las semanas. De igual a igual no importa si iba al banco. Creo que sí, me jodió bastante eso. Creo que fue como más por la experiencia. Creo que me sirvió hasta acá el entrenamiento que daba, estar con el grupo, aprender de cada una. Creo que aprendí mucho, maduré mucho y me sirvió esa experiencia. ¿Y qué imaginás para tu futuro en la selección? Creo que te imaginarás que te van a seguir llamando, ¿no? Sí, ojalá. Creo que eso está acá ahora en el día a día en el club. Claro. De lo que dé ahora en el club, voy a saber los frutos que va a venir en la selección. Así que la selección es una motivación también para todos los días. Sí, todos los días. Yo entreno pensando en la próxima fecha fija, ¿me entendés? Quiero estar, quiero estar en la selección y creo que ese es mi lugar a donde quiero apuntar. Y con Portanova, el técnico de la mayor que fue con ustedes, ¿hablaste algo de esto, del futuro? Del futuro no. Creo que me enseñó muchas cosas también, me corregía muchas cosas. Y es lindo aprender, el técnico de la mayor. Y sé que tengo que dar lo mejor de mí para que me cite. ¿Y entre ellos cómo se llevan? No es tan común que el técnico de la mayor vaya de ayudante de campo del técnico de la sub-20. ¿Cómo fue esa unión? Los dos son unos genios, la verdad que te corrigen en todo, te enseñan, te hacen mejor. Y nosotras, el respeto, igual a igual. Creo que los dos son lo mejor en lo que hacen. Te nombramos palabras y tenés que dar tu definición. Libertadores. Mi sueño. San Lorenzo. La pasión. Paraguay. Mi segunda casa. Argentina. Mi casa. Selección. Felicidad. Bueno, Juana, ¿este es tu lugar de trabajo, tu oficina? Sí, acá. Justo acá. Acá ya es alto. Acá ya es alto. En la selección presionábamos con las extremos así y yo acá con las cinco. Con las centrales las dejaban. Sí, claro. Depende. Eso depende de cada equipo, ¿entendés? Claro. O como quiera presionar Meloni o el chino, como sea. ¿Y hay otros partidos o otras circunstancias en las que tenés que presionar a las centrales? Sí. O a la arquera incluso. Sí, o orientar para que no vuelva para acá, ¿entendés? ¿Orientar para afuera? Claro, que juegue para afuera, que no vuelva para el otro lado. Claro. ¿En el área o de salir? Sí, me gusta salir mucho, ir a buscar la pelota, tipo dar pared y ir al área. En el área creo que es mi lugar. Es tu lugar. Y de cabeza también me gusta hacer los goles. ¿Te gusta de cabeza? Sí. Como juega al volei, tengo un salto muy alto y juega al piqui también. El piqui es como fútbol y algo así. O sea, tenés que pasar con la cabeza por la red. Claro. Claro. ¿Y el tema de las centrales? ¿Te pegan mucho? Ay, sí. Me da una bronca, pero bueno, son cosas del fútbol y es como ellas juegan y como evitan, ¿entendés? Cómo te sacan de partido a veces también. Claro. ¿Y qué te hacen? Te pellizcan o te agarran o te pisan. Pasa lo que pasa, tenés que estar concentrada y no dejar que te saquen. Sí, yo siempre tranquila y esas cosas no tenés que dejar que te saquen del partido, porque si no, fuiste. ¿Y vos qué les hacés? Y nada, las trato de sacar. O tipo, si me están pellizcando, ahí sí, dale. ¿Entendés? Dale, sí. Dale. No es que le voy a pegar y cosas así, pero una pisadita puede ser. Siempre te voy a seguir, donde vayas a jugar, dejando mi corazón, alentando hasta el final. Y si tengo que morir, solo te pido un favor, yo quiero que sea así, con la banda del ciclón. Bueno, ¿me enseñás a presionar? Dale. Quiero que me enseñes eso, porque es imposible jugar de nueve si no presionás. Claro. Salí como una central. Salgo como una central. Ahí ya está en juego. Salgo, pues, soy re canchera, vengo como una campeona, no le tengo nada de miedo a las nueve. Yo te salgo y vos salís así. Claro. Claro, así. Como que yo lo primero que hago es orientarte para donde... Claro. Yo quiero que vos salgas. Y no se la puedo dar a la otra central. Claro. Yo te oriento para que no vuelva para atrás. ¿En qué momento tomás la decisión de saltarme? Bueno, Meloni dice, cuando agacha la cabeza, ahí le tenés que ir. Ah, qué buena esa. Sí. Además, cuando agacho la cabeza es porque voy a hacer algo con la pelota, por eso la miro. Claro. Y ahí ya tenés que saltar. Qué bueno. Pero vos sabés si es buena saliendo. Sí. Tenés ese dato. Claro, la estudiás. Con el videoanálisis y todo. Sí. Bueno, a ver, presióname. ¿Vas a salir para allá? No puedo mirar la pelota ahora. ¿Cómo hago? Juega bien, Ángela. No, vale. Y yo ahí ya te hago el gol. Y ahí yo me tiro. Y ahí ya te tiro. La lesiona, la lesiona. Sí. Dale, ángela. No, me siento inhibida porque Meloni me mata. Me mata. Bueno, yo te presiono a vos. Dale. Claro, ahí. Y no tenés que dejar que vuelva yo para allá. Ah, ¿no para acá? Sí. Claro. Todo para allá. Y ahí juegan para allá. Oh, vuelven. Te hace falta, pero es fácil. No esperaba quedar medio en bola. Hasta acá. Pero si podés. Fía la pelota. Bueno, juegue. Casi me lesionaste. Gracias. Sí. Siempre voy a decir que me metí un caño la nueve de la selección. No me salía. Estuvo bravo. Muy contenta. Uy. No me salió. 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 ¡Suscríbete!